Ahora vamos a calibrar el equipo de la difusión, la capacidad de transferencia de monóxido de carbono. Para ello, volvemos a utilizar exactamente los mismos parámetros de temperatura, los mismos parámetros de presión. Y lo único que vamos a hacer es, en cada equipo, en función de una manera, vamos a colocar un gas patrón que tenemos en una botella, lo vamos a colocar en el sistema y nuestro analizador lo que va a hacer es analizar ese gas patrón y verificar que coincide con el gas que nosotros hemos colocado en el equipo. El helio y el monóxido de carbono, la capacidad de transferencia de monóxido de carbono. Y lo que hacemos es conectar nuestro sistema a través de los tubos con la botella de gas patrón que tenemos. Y lo que va a hacer el equipo es comprobar que el gas que recibe sea exactamente la misma concentración que la que tiene como, por defecto, la hemos colocado de esta botella calibrada de gas de helio y monóxido de carbono. El equipo lo leerá, analiza el gas y nos da la comprobación de que ha funcionado bien. Finalmente lo que hacemos es chequear que los gases, tanto el helio en azul como el monóxido de carbono en lila, tienen los valores adecuados que cumplen los criterios de certificación que tenemos de los gases.